hola cómo están como le dije que iba a estar activo sigo activo hoy les traigo otra vídeo reacción otra más para los los libros hoy vamos a reaccionar a o punto de ley y no empiece todavía con usted loco el videoclip oficial vamos a darle para atrás ahora sí vamos a ver qué es lo que eso es alta definición con cojones sí no es capaz de a la habitación y espérate un momento espérate un momento en lo que le doy vuelta el blog es capaz de a la habitación pero que me dice que la gente nada más lo está mirando y ellos gozando su música espérate un momento espérate un momento lo que le doy vuelta al blog aquí no hay lindos, eres natural, desmolado lo superficial te viste a mi nave loca, mami yo sé que te va a gustar, tú eres mi virgen, yo soy tu demonio tú eres mi virgen, yo soy tu demonio no es que yo me río, no es que yo me río sin razón, yo no soy tan loco, yo no soy el joker, yo me río cuando tengo una imagen graciosa en mi mente, así que disculpenme me río lo mami yo sé que te va a gustar, tú eres mi virgen yo soy tu demonio, esta noche vamos a pecar, para qué mami hablar de tantos, si lo nuestro es hipócritas, dejémoslo para otro encuentro, lo de nosotros entretenimiento, otra noche mami, otro encuentro, otra caricia y sin sentimiento Solo es sexo, mami, solo es sexo Eso es lo que quiere tu cuerpo Sin sentimiento, eso es lo que quiere tu cuerpo Pues andan rápido esta gente, diablo Y me gusta que todos tienen naranja Iba a decir amarillo, pero es naranja Sin sentimiento, solo es sexo, mami, solo es sexo Eso es lo que quiere tu cuerpo Eso es lo que quiere mi cuerpo Eso es lo que no tiene contexto Solo somos dos cuerpos dispuestos en esto Tú me quieres dar de tu veneno Pero, pero yo no caigo Solo somos dos cuerpos dispuestos en esto Tú me quieres dar de tu veneno Pero, pero yo no caigo Solo somos dos cuerpos dispuestos al sexo Tú me quieres darte tu veneno Pero ya no, yo no caigo Solo somos dos cuerpos dispuestos al sexo Tú me quieres darte tu veneno Pero ya no Yo no caigo, pero ya no, yo no caigo, mueren las dosis que reclaman mi ansiedad, pero ya no, yo no caigo, la cura es más cara que la enfermedad, pero ya no, yo no caigo, tus besos tienen dulce veneno, pero ya no, yo no caigo, En mi vicio pero es un vicio natural, baby todo es natural, todo fluye natural, natural, tu sonrisa es natural, lo que fuma es natural, natural, todo lo de ella es natural, la loca es natural, natural, que te guste natural, tú me guste natural, Prendelo, besame, quítate la ropa, prepárate, no va a parar, tú juegas con fuego y yo soy candela, por los vistos, baby, se va a quemar, dame tu dulce veneno, dame tu dulce veneno, no va a parar. Nah, ellos hacen un trío bacano, cantan bien. Dame tu dulce veneno, dame tu dulce veneno, no va a parar. Dame tu dulce veneno, 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 dame tu dulce ven Yo dije los tres, pero no más son los que cantan, ese no me hizo el beat, ok, no es un triunfo. Con los vapes prendidos, nada, me gustó el video, me gustó la calidad que grabaron, la música, grabaron bien ahí. Y nada, esa fue mi video reacción a OD Lady, videoclip oficial, si les ha gustado esta video reacción, por favor, dejen un me gusta. Si tienen más recomendaciones, por favor, déjenlos en los comentarios. Y si no se han suscrito, por favor, denle ese botón rojo y suscríbanse. Y si quieren estar notificados cada vez que yo subo un video, por favor, denle a la campanita. Y nada, sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video.